Bueno, continuamos esta noche de miércoles, y os lo adelantaba yo hace un ratito, vamos a hablar con la Asociación de Guías Oficiales de Turismo de Burgos y vamos a hablar no sólo de ese balance obligado en estos días después de la Semana Santa, sino también de las propuestas que tenemos por delante y lo vamos a hacer con Noelia Alonso y con Carlota Sánchez, muy buenas noches. Hola. Gracias por estar con nosotros. Para hablar un poquito de todas estas propuestas que ofrecéis de forma habitual y que además ahora con el buen tiempo parece que apetecen más si cabe, pero Noelia decía que también obligado el balance en estas fechas, cuando hemos terminado Semana Santa, cómo han sido estos días para la ciudad en cuanto a turismo, aquel que se ha visto reflejado en vuestro trabajo. Sí, bueno, pues nada, muchas gracias por invitarnos a vuestro programa, gracias por siempre llamarnos para hablar de estos temas tan interesantes y la verdad que sí que ha sido una, podemos decir que una Semana Santa muy positiva desde el punto de vista turístico. Hemos notado que ha habido un aumento de visitas, quizás relacionado también con el buen tiempo, la climatología de la ciudad de Burgos es también muy importante y en ese sentido tenemos que estar todos contentos de la gran afluencia de turistas que es realmente muy importante, no solo para la Asociación de Guías de Turismo Oficiales de la ciudad de Burgos, sino también para toda la ciudad. En un momento en el que se habla tanto del turismo, de la situación que ocupa Burgos, de las necesidades de promoción que también se dicen desde el Ayuntamiento que hay que volver a impulsar con el objetivo de volver a liderar ese turismo, por ejemplo, a nivel regional, ¿habéis apreciado una mejoría respecto a años anteriores, respecto a etapas anteriores en cuanto a esa afluencia, en cuanto a la demanda también que tenéis en la propia asociación? Bien, realmente el tema de la promoción es una cuestión en la que nosotros no podemos entrar porque somos una asociación en cierto modo pequeña y nosotros realizamos nuestras actividades y podemos llegar hasta ciertos lugares. Sí que es cierto que se echa siempre de menos una mayor promoción y que se cuente evidentemente con los profesionales del medio para intentar allanar ese camino que sabemos que es complicado. Se dice, Carlota, que cada vez son más los turistas extranjeros los que quieren conocer todos los rincones de nuestra ciudad, averiguar un poquito más sobre el pasado. Esto imagino que también se reflejan los grupos en las visitas que organizáis. Sí, la verdad, trabajamos mucho con turismo americano de Estados Unidos, Canadá, también grupos japoneses y de Europa nos visitan mucho italianos, franceses, alemanes. ¿Qué es lo que más sorprende cuando llegan a nuestra ciudad? Imagino que además ya algo documentados por lo menos sabrán lo que quieren ver, pero ¿qué es lo que más llama la atención, por ejemplo, a la hora de mostrar o a la hora de sugerirles algunas propuestas para conocer? Pues la verdad que les llama la atención todo, pero cruzar el Arco de Santa María y ver la catedral, eso a quien no conoce Burgos, eso le llama muchísimo la atención. Y luego se quedan admirados tanto del monasterio de las huelgas, de la cartuja, de la gran riqueza que tiene Burgos. Vamos, tanto arquitectónicamente como también luego gastronómica y de todo tipo. Claro, porque parece que se ha puesto muy de moda en los últimos años ya no solo el turismo patrimonial o artístico, sino que hay que ir aunando. También el gastronómico, intentar apostar también por aquello que nos puede diferenciar. Esto imagino que al final, Noelia, es lo que más se demande también en lo que estáis trabajando en los últimos tiempos. Sí, evidentemente, al fin y al cabo, Burgos es una ciudad que ofrece patrimonio y cultura. La cultura en un amplio sentido y dentro de ese ámbito cultural, la gastronomía es muy importante. De hecho, nosotros en la Asociación de Día ofrecemos una visita gastronómica muy importante desde el punto de vista de la gente que quiere conocer en un ámbito un poco más lúdico la gastronomía burgalesa, recorriendo los principales lugares de nuestra historia y acompañada con una tapa, con productos típicos de la tierra. ¿Hay reivindicaciones desde la Asociación? ¿Alguna cosa que haya que mejorar o que haya que llamar a alguna administración para que se mejore o se impulse? Porque me imagino que al final, y como cada cierto tiempo hablamos, siempre hay alguna propuesta, alguna sugerencia. ¿En este 2017 algo que podamos demandar por si alguien recoge el guante? Sí, pues la verdad que la promoción es muy importante. Que a veces se van a hacer la promoción muy lejos y a nosotros nos damos cuenta que viene mucha gente cuando es fiesta en Madrid, cuando es fiesta en el País Vasco. O sea que a veces en lugares cercanos hay que hacer mucha más promoción de la que se hace. Y bueno, sí, la promoción es fundamental. Bueno, además en esto, y perdona que te interrumpa Carlota, se ha hablado mucho también desde el Ayuntamiento, ¿no? La necesidad también de alguna forma de dar una vuelta de tuerca a esa promoción, sabiendo que además, como bien dices, que Madrid, País Vasco, aportan muchísimo de nuestro turismo incidir, ¿no? Sobre todo en esa materia. Hay otras cuestiones de las que hemos hablado también en el pasado, por ejemplo el tema de aseos públicos de baños. ¿Hemos avanzado en esto, Noelia? Para nada, creo que hasta que hemos retrocedido en ciertos aspectos. Quiero decir que sigue siendo un choque muy importante para un turista, no ya norteamericano, de Centro Europa, llegar a la ciudad de Burgos y que no haya unos servicios. Hay dos aseos en la plaza de la Catedral, vamos, pero no son suficientes. Exactamente, no son suficientes y además no es el concepto de baño público que tienen en Centro Europa. Por lo tanto, en cuanto se los enseñan, la mayoría de ellos prefieren no entrar. El tema de los baños públicos sigue siendo un campo, un caballo de batalla terrible, pero bueno, nosotros ahí no podemos hacer nada. Otro de los temas de los que siempre hemos estado hablando otras veces que nos habéis invitado es el tema del intrusismo y seguimos en ello. Creo que la policía turística... Que ya tienen prácticamente todas las ciudades de Castilla y León. Eso es una asignatura pendiente, ¿no? Sí, pero pendiente porque Salamanca la tiene desde el año 2002, bueno, 2001, vamos. Sí, prácticamente, sí. Y últimamente, vamos, la mayoría de ciudades en Castilla y León tienen policía turística. ¿En qué consiste esta policía? Son agentes, entiendo, especializados, ¿no? Un poco especializados en el sentido de que tienen que entenderse, claro, con el turista extranjero también. Y luego, pues, simplemente parar y pedir la habilitación que permite explicar aquí, en estos lugares. Nosotros somos guías habilitados por la Junta de Castilla y León, entonces somos los profesionales que realmente podemos explicar aquí. Los que legalmente puedes hacer esos recorridos y esas visitas, ¿no? Claro, los que la Junta habilita después de pasar una serie de pruebas. Sí que nos avala una calidad evidente que hemos tenido que pasar del conocimiento del patrimonio, no ya de Burgos, sino de toda Castilla y León, que eso también, siempre estamos hablando quizá de Burgos, pero es muy importante también relacionar, porque hay muchos turistas que visitan Burgos, pero que luego se van a León o se van a Ávila. Entonces, hacer una reflexión y una relación entre las diferentes ciudades que el turista va a conocer, pues es mucho mejor para ellos porque tiene una visión más amplia. Además, a lo largo de la historia, el peso de Burgos es fundamental, ¿no?, para el desarrollo también de parte de mucho de nuestro territorio. Se ha hablado también mucho últimamente de accesibilidad, de la necesidad quizá de dirigir el turismo más a la carta o más orientado hacia esa accesibilidad que tiene que primar en todos los rincones y en todos los monumentos. Dicen desde el ayuntamiento que algunos, pues por sus características, es casi imposible adaptarlos, pero yo no sé qué opináis vosotros en esta materia, si hay que ir un poquito más allá y, por ejemplo, habilitar rampas o colocarlas en algunos espacios o insalvables para muchos turistas que llegan y que no pueden acceder, por ejemplo, a la puerta del Sarmental, la catedral. Y hay que dar una vuelta enorme porque hay que llegar hasta prácticamente, bueno, Santa Gadea para entrar luego por la fachada principal con sillas de ruedas, entonces es un problema, ¿eh? Sí, es un problema. O sea, hay que dar toda la vuelta, la manzana, para poder entrar en la catedral con silla de ruedas. Yo os pongo este ejemplo, pero imagino que como este conocéis muchos, ¿no? Sí, sí que es cierto que se va avanzando poco a poco, pero es una asignatura pendiente, evidentemente, porque hay muchos monumentos, en otros lugares también hay monumentos quizá hasta más antiguos que los que hay en Burgos y también tienen esa accesibilidad, por ejemplo, la muralla de Ávila es un claro ejemplo. Sí, ganó el premio de accesibilidad la ciudad de Ávila, sí, y claro. Al final se trata de quizás querer, ¿no? Ir un pasito más allá y al final... Sí, o tener un poco de imaginación y de ponerse manos a la obra. Sí. Bueno, son algunas de las reivindicaciones, pero yo esta noche había invitado a la Asociación de Guías Oficiales de Turismo de nuestra ciudad para hablar de esas visitas que también planteáis durante todo el año, que están siendo todo un éxito. Nos decía además Noelia, bueno, es que tenemos también parte de gastronomía dentro de estas visitas. Contadnos un poquito qué es lo que pueden encontrar turistas y burgaleses que quieran también realizar alguna de estas visitas y conocer un Burgos de una forma diferente. Evidentemente ocurre en todas las ciudades, no solo en la ciudad de Burgos, que hay muchos burgaleses que se asombran de su propio patrimonio cuando vienen a una de nuestras visitas, porque evidentemente hay cosas que a todos se nos escapa. Quizá pasar todos los días por delante de la Catedral de Burgos, pues uno acaba acostumbrándose. Y algo que no debería ser así, sino que tenemos que fijarnos en algunos detalles que quizá nos pasan desapercibidos. La Asociación de Guías tiene una serie de visitas todos los fines de semana. Pues sí, todos los fines de semana del año, ¿no? Pues a determinadas horas, a las once y media de la mañana y a las cinco de la tarde, pues en las que se puede combinar una serie de recorridos. Por ejemplo, un paseo por el casco histórico de la ciudad de Burgos, la Catedral de Burgos, combinarlos. Y luego, pues en momentos puntuales, de mayor afluencia turística o en temporadas altas, pues ofrecemos otro tipo de visitas, incluso podríamos decir que a la carta. Tenemos un gran menú gastronómico también de visitas, como esa ruta gastronómica, como rutas desde el punto de vista espiritual, rutas relacionadas con Burgos y América y pues alguna novedad que Carlota nos puede comentar, ¿no? Cuéntanos, Carlota, cuéntanos. Pues hemos preparado con mucha ilusión una ruta literaria y vamos, queremos ponerla en marcha pronto. ¿En qué va a consistir esta ruta o qué nos puedes avanzar? Bueno. ¿De la misma para aquellos que quieran hacerse un poco planes o la idea de...? Sí, pues es un recorrido por la ciudad de Burgos, pero la ciudad de Burgos vista por todos aquellos viajeros, escritores importantes que han visitado nuestra ciudad y que han dejado algo escrito sobre ella. Imagino que una forma diferente también de sorprenderse, ¿no? De esos edificios o de esos monumentos por los que pasamos a diario, ¿no? Exacto. Y además, los primeros sorprendidos al prepararla hemos sido nosotros, por la cantidad de documentación que hay y la cantidad de escritores importantes que han pasado por aquí y Burgos ha influenciado también, les ha influido en su obra. ¿Qué es lo que más os ha sorprendido cuando habéis planteado una nueva oferta de estas características y os habéis acercado a toda esa documentación que imagino que habéis tenido en vuestras manos durante estos meses? Sí, bueno, realmente yo creo que dice Óscar Esquibias, que es un magnífico escritor burgalés, además, que Burgos es como una ciudad, como un cuento, y realmente es así. Nosotros, al elaborar esta ruta, hemos llegado a la conclusión de que, como decía Carlota, de que Burgos no solamente ha sido residencia, estancia, lugar de paso, no da ya de literatos exclusivamente españoles, sino de absolutamente escritores de Andersen, que han pasado por la ciudad de Burgos, y que no solamente ha sido lugar de paso, sino que para ellos ha sido un lugar importante que ha influido muchísimo en su obra posterior, como decía Carlota. Entonces, nos ha sorprendido la presencia de muchos de ellos, que nosotros no teníamos constancia, precisamente, ni tan siquiera que hubieran pasado por la ciudad de Burgos, y han hablado de nuestros principales monumentos, de la forma de vida, de la sociedad de la época, de la cultura, cómo lo veían, las diferencias con sus diferentes países, y también, bueno, pues desde el punto de vista literario, pues muchos de ellos son artistas, escritores cumbres de nuestra literatura. ¿Y pensáis que, a partir de esta oferta, va a poder existir también un turismo más especializado en este sentido? Lo digo porque hay otras ciudades, por ejemplo, Pamplona, también presume, de grandes escritores que iban en San Fermín y se quedaban en un determinado hotel, y además eso es un atractivo para ellos. Esto puede suceder también en Burgos, con algún rincón, en algún momento, ¿pensáis que puede ser el inicio de algo así? Pues puede ser. Ojalá, ojalá. Además, invitamos a todos que vengan a la ruta para que descubran todas estas novedades e historias sorprendentes, porque hay historias muy curiosas y sorprendentes relacionadas con ellos. Queríamos empezar en verano, porque esta ruta también va muy dirigida al Burgales, igual más que al turista que viene de fuera, que al final, pues igual el turista de fuera lo que quiere ver es la catedral, los monumentos más importantes, ya que pasa pocas horas en la ciudad, entonces, pues va más dirigida a la gente de Burgos. ¿Cuándo van a poder apuntarse a esta ruta o cuándo tenemos que estar un poquito más pendientes de cara a decir, bueno, pues va a ser ya de forma inminente, hay que estar un poquito más al tanto, Carlota? Sí, pues en nuestra página web lo anunciaremos, es guiasdeburgos.es, pero vamos, pero en los fines de semana de verano, de julio y agosto. Y además también en las oficinas de turismo les podrán informar exactamente de los horarios y, bueno, pueden consultarnos a través de nuestra página web sin ningún tipo de problemas. Y otra importante novedad será también la aparición, porque realmente yo creo que puede ser esa la palabra de una nueva ruta, de la que no podemos hablar mucho porque si no perdería parte de su encanto. Es una ruta sorprendente, misteriosa, muy relacionada con lo que no se ve de Burgos. Los otros Burgos. Los otros Burgos. Y empieza este sábado, es así que empieza este sábado. ¿En qué horario empieza este sábado y qué tiene que hacer la gente que nos esté viendo? No sé si ya está ocupada todo este fin de semana o la gente puede apuntarse. Pero vamos, pueden entrar en nuestra página web o llamar al teléfono de la asociación de guías. Que la gente se vaya informando. Exactamente, y entonces, pues bueno, invitamos a todo el mundo a que nos acompañe. Problemas de plazas no va a haber porque somos bastantes compañeros en la asociación. El servicio también lo pueden ver en la página web o en las oficinas de turismo, les comentarán. Es una visita para un público adulto, un público más juvenil, un poco de todo. ¿Qué recomendáis? Yo creo que para todo tipo de público. Puede ser hasta familiar, grupos de amigos. De hecho, nosotros, por nuestra experiencia, sabemos adaptarnos a todo tipo de público. Yo creo que cualquier persona podría... O las rutas que ya tenemos de un paseo por Burgos o la catedral, pues las hace, vamos, familias, las hace gente de todo tipo, de todas las edades. ¿Por qué recomendaríais a los burgaleses a que se acerquen a la asociación, a que os conozcan, a que participen en alguna de vuestras propuestas, por qué no, este fin de semana? Bueno, porque es una forma diferente de conocer la ciudad de Burgos. Es una forma de que ellos se conviertan también en cicerones de sus amigos, de sus parientes. Cuando luego vienen a la ciudad de Burgos, ellos también luego pueden contar esas anécdotas a sus amigos, que eso está muy bien. Cuando viene un amigo de Guadalajara, pues mira, por aquí estuvo fularito de tal, aquí ocurrió este hecho, ¿has oído alguna vez este dicho? ¿Sabes de dónde proviene? Bueno, pues precisamente en Burgos, en tal época, ocurrió un hecho que me han contado. Entonces, bueno, pues yo creo que sería una buena forma también de conocer otro tipo de patrimonio, no solamente el artístico, sino otro tipo, el literario, como hemos comentado, y también el patrimonio popular, la cultura popular, que es muy importante para ser realmente, para llegar a ser lo que somos en la actualidad. Podríamos decir que sería la historia de la gente sin historia. Bueno, pues yo creo que motivos nos faltan para que la gente se acerque a la asociación, a los guías oficiales, a que se interesen por alguna de estas propuestas. Casi ya para finalizar, ¿cómo veis lo que queda de 2017? ¿Cómo son esas perspectivas? ¿Estamos todavía en primavera? ¿Queda todavía un poquito para verano? Quizás esa época estival donde más afluencia de turismo vayamos a percibir, pero ¿cómo son las previsiones que manejáis desde la asociación en estos momentos? Yo creo que buenas, yo creo que va a ser un buen año, sí, a nivel turístico, sí. Por lo menos las perspectivas y las noticias que nosotros, o los indicios que nosotros tenemos, pues parece que van a ser positivos, esperemos que se cumpla. Que se cumpla, claro. Además, ya es hora también de que se mantenga y de que se incremente ese turismo. Carlos, Anoelia, yo os agradezco mucho a las dos que hayáis estado este ratito con nosotros, que sea todo un éxito esa visita que comienza este fin de semana. Vamos a estar muy pendientes también de esa oferta literaria que nos vais a ofrecer dentro de muy poquito. Ya os mandaremos. Y en cualquier caso... Yo os invitaremos. Y en cualquier caso que esto se traduzca siempre en más turismo y en que haya más gente que conoce nuestra ciudad a través de la oferta que manejáis. Así que muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto. Gracias. Muchas gracias. Y nosotros continuamos. Gracias. Gracias.